Muy bien, entonces le vamos a dar la conexión para que se conecten desde Santiago de Chile ahora para una sesión especial en Recuperación Verde, una oportunidad para la movilidad sostenible que va a ser liderada por Pablo Juica, quien es arquitecto, máster en diseño urbano, miembro del equipo de GIZ en Santiago de Chile. Adelante Pablo con tu sesión. Muy contento de estar nuevamente con ustedes, espero que la sesión de ayer, todo el día de ayer, haya sido muy provechoso para los que están presentes en Bogotá y para los que están atendiendo a la conferencia a través de la plataforma en línea, un cordial saludo. Espero también que esta sesión sea de su interés. Como bien introducía Andrea, la sesión de hoy día tiene por objetivo que hagamos una reflexión en conjunto sobre el impacto que tuvo el COVID o que está teniendo el COVID sobre la movilidad y cómo podemos transformar ese impacto, ¿cierto?, esa crisis que generó, crisis económica, crisis social, en una oportunidad para acelerar la movilidad urbana sostenible. Cómo entonces podemos transformar, ¿cierto?, lo que aparentemente fue un golpe a la movilidad, con los lockdown, con las restricciones de movilidad que había, etc., en una oportunidad para avanzar hacia una movilidad baja en carbono. Para ello, la sesión la vamos a dividir en tres presentaciones o en tres bloques. Dos de ellas son un lanzamiento de publicaciones muy interesantes, ¿cierto?, sobre, que involucran de alguna forma al COVID, y una tercera slot o sesión sobre una reflexión sobre los avances de la electromovilidad a nivel regional. Previo a comenzar con las presentaciones, me gustaría recordarles a todas las personas que están conectadas en línea, que estamos trabajando también, o que nos estamos comunicando y conectando simultáneamente a través de la plataforma WONDER para generar networking, conocernos entre todos, levantar consultas, etc. Así que, LASI, los invito a conectarse a la plataforma para que puedan interactuar entre ustedes. Entonces, como bien les decía, vamos a partir con la primera sección de esta sesión, introduciendo el estudio Movilidad Urbana y Recuperación Sostenible. Este estudio fue desarrollado por Julio Briones, quien es ingeniero civil de industrias con mención en transporte y magíster en economía de transporte de la Universidad Católica de Chile, además de Master of Public Administration de la London School of Economics. Actualmente se desempeña como profesor asociado de la Pontificia Universidad Católica y consultor sobre políticas de transporte. Julio desarrolló este estudio en el marco del programa Euroclima Plus. Y, por favor, Julio, entonces te doy la palabra. Muchas gracias. Gracias, Pablo. Un saludo a todos los que están siguiendo esta presentación. Yo lo que voy a hacer, como decía Pablo, a presentar brevemente el estudio que realizamos durante el primer semestre del año pasado sobre Movilidad Urbana y Recuperación Verde. Lo desarrollé yo junto con mi colega Juan Carlos Muñoz. Ambos somos de la Universidad Católica de Chile. Y la pregunta que va a orientar esta presentación va a ser cómo transformar la crisis de la pandemia en una oportunidad para la movilidad urbana sustentable. La siguiente, por favor. Voy a introducir brevemente el tema. Después también, muy brevemente, voy a mostrar el impacto que ha tenido el COVID sobre la movilidad, en particular del transporte público y del auto, para luego entrar al tema más de fondo, que es el análisis de las medidas emergentes que pudimos encontrar, para finalmente presentar las conclusiones del estudio. Adicionalmente, quiero rematar con algunas reflexiones a título personal. Las he discutido con mi coautor, Juan Carlos Muñoz, son a título personal. Después de un año he terminado el estudio, porque han pasado muchas cosas después de que terminamos el estudio. La siguiente, por favor. Bueno, a mediados del 2018, el programa Euroclima Plus estaba financiando y ayudando en la ejecución del desarrollo de políticas y planes de movilidad urbana sustentable en varios países y ciudades de América Latina. Pero en marzo del 2020, durante el desarrollo de estos trabajos, nos sorprende la llegada del COVID a América Latina, lo cual genera una crisis. Y esta crisis, claro, por una parte tiene amenazas, por otra parte tiene oportunidades. Por el lado de las amenazas, se produce una fuerte caída tanto de la movilidad en auto y transporte público, pero después lo que observamos es una rápida recuperación del auto y una lentísima recuperación del transporte público, lo cual nos pone una señal de alerta en términos de movilidad sustentable. Pero por otro lado, genera oportunidades, oportunidades que fueron los proyectos, las medidas de emergencia, como las ciclovías de emergencia, la peatonalización de calle, ampliación de vereda, la promoción del teletrabajo, la habilitación de pistas solo bus, que son medidas que impulsan varios gobiernos de tal suerte de ofrecer un modo de transporte más sano, seguro, en estos tiempos de pandemia a la población. Entonces, claro, en junio de 2021, y yo creo que la pregunta es válida ahora, es, bueno, ¿qué sacamos de esto? ¿Qué amenazas vamos a enfrentar en el futuro, luego de esta pandemia, en este periodo en que ya hemos salido de la zona, o al menos en algunos países, del periodo más oscuro, más complicado de la pandemia? ¿Qué y cómo transformar esta crisis en una oportunidad y qué buenas prácticas podemos extraer? La siguiente. Entonces, para eso nosotros lo que hicimos, desarrollamos este estudio y el método principal fue en base a entrevistas semiestructuradas, tuvimos en total 15 entrevistas con altas autoridades de gobierno en materia de movilidad, transporte, y también con planificadores, consultores y funcionarios gubernamentales. Entonces, en materia de impacto del COVID sobre la movilidad, en los siguientes gráficos, acá en el de la izquierda, lo que se muestra es el promedio móvil de 7 días de la variación de la movilidad en estaciones de transporte público. Esto, gentileza a Google, ¿no? Y acá yo puse el gráfico para varios países de América Latina analizado en el estudio y la línea verde corresponde al promedio de estas variaciones. Y lo que observamos, que claro, hubo un primer bajón de casi 80% en la mayoría de los países, pero luego empieza una recuperación y esa recuperación alcanza un nivel 20% por debajo del nivel prepandemia como hacia fines de 2021, ¿no? En cambio, en el gráfico de la derecha, lo que se muestra es la misma situación, el promedio móvil de 7 días de variación de la movilidad en auto, y al igual que transporte público, hay un bajón fuerte en el primer shock inicial, en marzo, abril, ¿no? Pero después la recuperación, uno observa la pendiente, es más fuerte, ¿no? Y dando evidencia que se recupera más. Esto ciertamente es una amenaza para el desarrollo sustentable, ¿no? Y uno se pregunta, bueno, ¿cómo va a seguir esto? ¿Cómo va a seguir evolucionando? Y algo de esto quiero decir al final de esta presentación, ¿no? La siguiente. Ahora, entonces, con respecto a las medidas emergentes, siguiente, por favor. Nosotros, a partir de todas estas entrevistas y estudios que hemos realizado, encontramos tres paquetes de medidas. La gestión de la demanda, las de movilidad activa y las de transporte público. Dentro de gestión de la demanda estaba el teletrabajo, y acá yo le pongo un asterisco porque fue una medida, no una medida, fue una reacción espontánea de las empresas, de las agencias públicas frente a la contingencia, que después con el correr de los meses se termina transformando en política pública. Por ejemplo, acá en Chile se terminó de pasar la ley de teletrabajo durante ese periodo, ¿ya? Pero igual fue una experiencia interesante y la incorporamos en el estudio. También está la regulación de horarios de entrada al trabajo, está en movilidad activa las ciclovías de emergencia, la peatonalización de calle, y en transporte público está todo lo que fue apoyo financiero, cambios operacionales y habilitación de pistas solo bus. Eso es básicamente lo que encontramos. La siguiente, por favor. En esta lámina, aunque se ve re poco, yo la quise poner de toda forma para ilustrar lo siguiente. En las dos primeras columnas tenemos los paquetes de medidas y las medidas que les acabo de presentar. Y en las láminas siguientes tenemos cuál fue la situación para cada una de las áreas estudiadas. Si en el fondo se aplicó o no se aplicó esa medida, o si se aplicó alguna variante de la medida. Entonces, esto da una perspectiva general del trabajo que hicimos. En las próximas láminas voy a hacer un resumen de lo que observamos en esta tabla. Siguiente, por favor. En materia de teletrabajo, lo que podemos decir que fue, claro, una medida adoptada por varias empresas y agencias públicas frente a las restricciones de movilidad y cierre de actividades. Entonces, esto yo creo que fue, y esta fue la conclusión que sacamos de todas las entrevistas que tuvimos, un experimento a gran escala a la cual nos vimos todos forzados. Y demostró que sí funciona, el teletrabajo sí funciona. Y también es interesante que las empresas se dieron cuenta que genera ahorro y que en vez de estar arrendando o pagando cinco pisos para tener a todos sus trabajadores ahí, puede arrendar tres y tener parte de su staff teletrabajando cada ciertos periodos. Y lo otro insecto bien interesante que sacamos de las entrevistas en particular, la que tuvimos con Rodrigo Díaz, de Subsecretario de Movilidad de Ciudad de México, es que, claro, el teletrabajo es una alternativa para eliminar viaje, no, no, nada nuevo, pero sí es una alternativa particularmente atractiva para el usuario de auto. Entonces yo creo que es una oportunidad para explotar, que puede funcionar, no voy a trabajar, me quedo en la casa teletrabajando, o no voy a sacar mi auto a esta hora, me voy a ir más tarde, teletrabajo en la hora punta de la mañana, y después me voy a la oficina. Eso, la siguiente. Después, con respecto a la regulación de la hora de entrada a distintos lugares de trabajo, esta fue una medida que se aplicó con el objeto de concentrar los viajes en transporte público en hora punta, y se aplicaron distintas estrategias en distintas ciudades, como Ciudad de México, Buenos Aires y Bogotá. Pero Raya para la Suma fue una medida bien complicada, bien sofisticada y de difícil control, y también en todos los casos se careció de mediciones como para poder haber evaluado cuál fue su eficacia. Entonces, durante el mismo curso del estudio que estábamos desarrollando, que fueron cinco o seis meses, la medida se fue diluyendo y perdiendo momento. Con respecto a las ciclovías de emergencia, esta ciertamente es la medida más conocida que salía en todos los programas de televisión, de ciudades europeas y en América Latina, hubo casos bien destacados como el de Bogotá, el de Ciudad de México, el de Buenos Aires, y fue adoptada por las ciudades para ofrecer una alternativa segura para los viajes, para evitar contagios, evitar aglomeraciones dentro del transporte público, principalmente si miramos el caso de Bogotá. Algunos aspectos interesantes del caso, quizás más emblemático que fue el de Bogotá, es que existía ya una logística, existían contratos, existía un know-how sobre cómo implementar rápidamente y con bajo costo medidas de este tipo. Y eso venía de la experiencia de la ciclo-recreovía. Entonces, esto mismo que usted me hace el día domingo, implementémoslo de lunes a viernes. También la alcaldesa jugó un rol importante en términos de liderazgo y como me decían los entrevistados, en términos de darle carta blanca al equipo para probar distintas ciclovías de emergencia y también esto está muy relacionado con la posibilidad, como son medidas de bajo costo, rápida implementación, poder hacer pruebas de error. En Bogotá partieron originalmente con 120, 130 kilómetros de ciclovía y después la redujeron a 80 y algo kilómetros. Entonces, eso dio la posibilidad de quedarse con las mejores, descartar las que tenían problemas, no prendían, no ganaban mucha demanda, o había problemas de seguridad. Entonces, eso fue. Y lo otro elemento clave también de la experiencia bogotana fue que también había un stock de ideas de proyectos a los cuales echan mano. O sea, acá sabían cuáles eran, tenían una lista de potenciales proyectos donde se podía implementar ciclovías de emergencia antes de empezar. Con respecto a la peatonalización de calles y ampliación de veredas, acá hay dos casos bien interesantes en la misma ciudad que es de México, ¿no? Bueno, el primero fue la peatonalización del centro histórico que en el fondo acá se implementa esta medida con el objeto de evitar aglomeraciones. Esto abarca en un inicio 40 cuadras, cuenta con todo el apoyo del comercio, que lo único que quería era reactivar la actividad económica, ¿no? Pero, claro, depende fuertemente del control policial. Imagínense, 40 cuadras de peatonalizadas es un consumo de recursos policiales alto. Y lo segundo, que ya pasado algunos meses el propio comercio que originalmente pedía la aplicación de esta medida empieza a pedir su término porque se dan cuenta que, claro, decían teníamos más ventas cuando la gente podía acceder en auto y el gobierno accede a esto también teniendo en cuenta lo alicaído que está la actividad económica en México. Entonces, dicen, no le pongamos más restricciones al comercio y bajemos esta medida. Esto fue un experimento de gran escala, ¿no? que finalmente no prospera. Pero el otro ejemplo de Ciudad de México es la ciudad al aire libre, que este tuvo un comienzo más lento, pero finalmente ganó mucho momentum y el gobierno lo termina dejando como una política permanente. El motivo fue permitir que los restaurantes y el comercio pudieran atender en la calle y para eso destinaron espacio los cajones de estacionamiento en la vía pública para que pudieran instalar mesas. Como me decía el subsecretario de movilidad, ocupaba unos términos bien que me gustaron hartos, dice, esta medida le terminó salvando la vía al gremio de los restaurantes que estaban súper complicados porque los aforos no le permitían atender a toda la gente dentro. Entonces necesitaban una solución en un espacio ventilado donde se redujera las probabilidades de contagio, ¿no? Entonces les salva la vía y los dueños, me decía, le ponen cariño a la medida, instalan mesas, acotan el espacio ocupando macetas y instalan quitasoles. Entonces le agregan valor a la calle. ¿Ya? Y funciona este proyecto y se le denomina ciudad al aire libre y el gobierno lo implementa. Yo he pensado un poquito acá que este modelo es bien interesante porque acá voy a usar un poco el lenguaje pero es como una concesión de uso de vía. Se le entrega un cajón o dos o tres cajones de estacionamiento a un restaurante y ese restaurante se preocupa de mantenerlo, hacer soberanía, cuidarlo, ¿no? Uno de los temores que yo he visto con posterioridad al desarrollo de este estudio por parte de autoridades locales a la peatonalización de calles es que el espacio peatonalizado se lo tome el comercio ambulante y después eso es re complicado, genera un conflicto con el comercio establecido y en estos tiempos de pandemia, de crisis económica, al menos en Chile, el comercio ambulante está desatado, digamos. Entonces, un drama de la vida real, ¿no? Con respecto a la habilitación de pistas Solobú, acá yo destaco el caso de Santiago, de Chile, y en realidad fue el único caso y eso me llamó mucho la atención, el único caso en que se habilitaron pistas Solobú y se aprovechó esta coyuntura, así como en Bogotá aprovecharon de hacer las ciclovías de emergencia, acá fueron pistas Solobú, hubo un aumento significativo de 109 kilómetros, antes existían alrededor de 120 kilómetros, o sea, prácticamente con esto se duplicó la cantidad de kilómetros de ciclovía, perdón, de pistas Solobú en Santiago, ¿ya? Y una cuestión interesante que parte importante de estos kilómetros se habilitaron en comunas de altos ingresos donde antes de la pandemia era impensable que se pudieran materializar estas medidas producto de los reclamos de los vecinos y de la influencia que tienen los vecinos y las empresas de estos sectores, ¿no? Pero frente a los reclamos y a los cuestionamientos que vinieron de las autoridades municipales, concejales, alcaldes, ¿no? El ministerio respondió con datos duros de mejoras de la velocidad de buses y de cómo esas mejoras de velocidad de buses habían significado disminuir las tasas de ocupación dentro de los buses y con ello las posibilidades de contagio. Entonces, contraargumentan con datos duros y bueno, ahora, otro elemento clave acá es que existía un plan de pistas solo bus, al igual como en el caso de Bogotá, un stock de ideas de proyectos al cual echar mano. Había expertise sobre cómo habilitar estas pistas solo bus, entonces se puede hacer rápidamente. En una primera etapa no se incluyen las cámaras de fiscalización, pero sí están consideradas en la segunda etapa y eso es básicamente un caso que funciona rápido y se toma ventaja de que había poco vehículo particular en circulación como para tomar estas pistas solo bus. las láminas que vienen ahora las voy a pasar súper rápido estas ustedes las pueden encontrar en el reporte que elaboramos de este estudio y en el fondo hicimos un análisis más en profundidad un estudio de casos de las medidas más importantes y las presentamos de manera esquemática ocupando un método narrativo de ver el antes durante y después de estas medidas ¿no? Entonces en honor del tiempo me las voy a saltar digamos pero ustedes las pueden encontrar en el reporte que está publicado en la web de Euroclima ¿ya? Entonces vámonos a las conclusiones por favor Con respecto a las conclusiones acá yo creo que la revisión de estos estudios o sea de estas medidas de emergencia sacamos que hay oportunidad y amenaza yo de la revisión que hicimos de los impactos del COVID veo amenaza por el lado del fuerte recuperación del auto ¿no? con respecto al transporte público y nos plantea la pregunta bueno frente a esta amenaza ¿cómo lo vamos a hacer? ¿cómo vamos a controlar ese uso de auto? Y también lo planteo desde la otra perspectiva lenta recuperación del transporte público también es una amenaza para el desarrollo sostenible ¿no? para la reducción de emisiones de contaminantes entonces de nuevo nos plantea la pregunta bueno ¿cómo vamos a hacer para recuperar más rápidamente y promover el transporte público? Entonces ahí tenemos dos amenazas ¿no? con respecto a la gestión de a las medidas a las distintas medidas tenemos que el teletrabajo el teletrabajo es hay una oportunidad porque es una alternativa al 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 para los usuarios de auto especialmente con eso me quedo con respecto a la movilidad activa yo creo que acá tenemos una oportunidad pero también una palabra como de de precaución ya con respecto a la movilidad activa yo creo que es una oportunidad porque esto demostró que se pueden implementar esto estas medidas de bajo costo rápida implementación para promover estos modos sustentables pero la 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 precaución que creo que hay que tener es que estas medidas tienen que ir acompañadas de una integración con el transporte público creo yo de tal suerte de no que no terminen canibalizando el otro modo sustentable importante que lo está pasando mal en estos tiempos ¿no? y lo segundo es que yo creo que también estas medidas que son de zanahoria de fomento de cambio modal use la bicicleta camine tienen que ir acompañadas del garrote lamentablemente ¿no? voy a mostrar unos gráficos más adelante ¿no? pero en el fondo el garrote para controlar el uso del auto y hacer que efectivamente estas medidas terminen reduciendo la cantidad de vehículos kilómetros ¿no? eso con respecto a la movilidad tía y en transporte público bueno vimos el apoyo financiero se pudo materializar en aquellas empresas que estaban reguladas y esto también es una oportunidad en la medida que las arcas fiscales lo permitan a que empresas se allanen a la regulación porque les permite acceder a recursos y a subsidios por parte del Estado ¿no? en el caso de Chile en Santiago las empresas rápidamente recibieron apoyo estatal ¿no? en el caso de las regiones las que estaban reguladas pudieron recibir apoyo las no reguladas no ¿ya? eso entonces la siguiente por favor quiero terminar con algunas reflexiones como decía personales a un año terminado el estudio ¿no? y acá yo creo quiero reforzar esta idea del garrote ¿no? del garrote al control del uso del automóvil acá en este gráfico lo que vemos como es la continuación del gráfico que mostraba al inicio de esta presentación y vemos que el gráfico de abajo corresponde a la variación de la movilidad del auto promedio móvil y vemos que claro después de junio 21 cuando terminamos el estudio la recuperación oeste se siguió más que recuperando de hecho está en niveles de 20% por sobre lo que teníamos antes de la pandemia y eso se condice y hace sentido con los la percepción de congestión que uno observa en las calles en reportajes por televisión en el caso de Santiago entonces claro más que se ha recuperado o sea estamos con niveles superiores a los prepandemia lo otro las ventas de autos alcanzaron un pic en 2021 sí dije bien en 2021 después de en medio de esta crisis económica que tenemos post pandemia pero probablemente alentado como pueden ver en este gráfico en 2020 se produjo un fuerte bajón en la venta de automóviles pero el 2021 se disparó yo lo que he leído y a mí me hace sentido es que hubo mucha gente que de partida no fue afectada por la pandemia mantuvo su trabajo no tuvo problemas también gente que recibió ayuda estatal pero una ayuda que fue poco focalizada fue muy universal digamos entonces gente que no necesitaba ayudar terminó recibiendo la ayuda y también hubo una política bien nefasta de retiros de fondos de pensiones acá en Chile que también gente sacó plata de su fondo perdió plata futuro digamos y probablemente tuvo dispuso de más recursos para comprar autos pero en el fondo se vendieron 2.021 400.000 unidades de autos en Chile pero yo creo que acá tenemos como decía complementar estas medidas de movilidad activa y estas medidas de emergencia que también fueron implementadas en un momento de emergencia no hay que perder de vista el contexto pero hay que complementarlas con medidas garrote con medidas agresivas de control del uso del vehículo de tal suerte de reducir la la los vehículos kilómetros y disminuir los gases de efecto invernadero entonces yo creo que acá tenemos un pool de medidas por ejemplo las que tienen que ver con tarificación por congestión y yo creo que entre la libre circulación y la tarificación por congestión tenemos algunas variantes que son interesantes explorar o sea la restricción vehicular tradicional esa ciertamente no la queremos aplicar porque se genera este incentivo a la compra del segundo vehículo pero en la literatura al menos chilense han aparecido en el último par de años algunos artículos sobre restricción vehicular inteligente en que se ponen algunos algunas algunas condiciones para evitar este incentivo perverso a la compra del segundo vehículo en un caso con rotación de números de patente en el otro caso aparte de eso añadiendo la compra de un pase diario y de esa forma uno podría controlar el número de vehículos kilómetros poner una medida garrota que efectivamente haga que el usuario de auto se baje de su auto y tenga como alternativa o teletrabajo o ocupo el transporte público o camino o uso la caminata que son las medidas que vimos en el desarrollo de este estudio así que eso es mi presentación muchas gracias muchas gracias a ti Julio sumamente interesante tanto la presentación cierto del informe del estudio que generamos pero también ver cómo se han dado las proyecciones en este último tiempo que quedó fuera del estudio me gustaría recordarle a todas las personas que nos están escuchando que este estudio lo pueden descargar está disponible en la página web www.euroclima.org es de libre descarga y van a poder encontrar el documento en la página web cierto con todos los casos de estudio toda la bibliografía etcétera así que nuevamente muchas gracias Julio por esta intervención no gracias a ti Pablo gracias a continuación me gustaría darle paso a mi colega Patricia Calderón quien va a presentar a su vez a Alberto Marín Patricia es arquitecta con especialización en gerencia de proyectos actualmente director ejecutiva de espacio y coordinadora técnica del componente de movilidad urbana del programa Euroclima Plus para la cooperación francesa para el desarrollo AFB adelante Patricia hola Pablo muchas gracias bienvenidos a quienes están conectados y a quienes están en Bogotá soleada en la mañana y muy lluviosa en las tardes como siempre como bipolar nuestra ciudad y quiero presentarles entonces a Alberto Marín quien hace parte de nuestro equipo en espacio y con quien hemos empezado desde el finales del 2019 y principios del 2020 justo cuando estaba iniciando la pandemia empezamos a trabajar gracias en el marco del programa Euroclima Plus y gracias a la implementación de la agencia francesa de desarrollo como lo decía Pablo empezamos a implementar los planes de movilidad urbana sostenible o más bien la formulación de los planes de movilidad urbana sostenible en cuatro ciudades de América Latina y justo empezó este desafío de cómo enfrentarnos a la fase de diagnóstico que implica unas actividades de toma de datos en campo y que en medio de la pandemia nos generó un montón de desafíos de cómo lograr obtener los datos que normalmente se obtienen por interceptación en campo cómo lograr tener unos buenos datos que nos permitieran avanzar sobre lo que vendría a ser la formulación y modelación sobre todo de los planes de movilidad urbana sostenible entonces empezamos a trabajar con alberto de allí surgieron varias experiencias y que es un poco lo que nos va a contar hoy alberto de nuestra experiencia trabajando con las ciudades de córdoba la habana bachada santista en el brasil y arequipa en perú y de la cual también entonces ha salido una publicación que estamos lanzando hoy y que tal vez Pablo tú en el chat me puedas ayudar con el link también para compartir con toda la audiencia que pueden descargar el nombre entonces de esta publicación es como modelar y planificar la movilidad urbana en tiempos de crisis que hemos lanzado gracias a la iniciativa Modalize U City y el trabajo que ha desarrollado Alberto entonces sin más Alberto te dejo la palabra para que nos cuentes cómo fue este reto especialmente de lograr trabajar con los equipos consultores de cada uno de los y también de nuestras contrapartes en encontrar la manera de sacar adelante esta fase del proyecto en estos tiempos tan complejos pues muchas gracias Patricia y muchas gracias también Pablo saludos a toda la audiencia desde desde la soleada hoy ciudad Ciudad de México básicamente les les voy un poco anticipando el tema tal y como decía Patricia bueno pues la experiencia resume muy bien o este documento que estamos presentando hoy resume muy bien la experiencia adquirida en la formulación y construcción pues de cuatro planes de movilidad en de cuatro planes de movilidad en Latinoamérica en concreto los planes de movilidad de La Habana Cuba Arequipa Perú Baisada Sanchista en Brasil y Córdoba y Córdoba en Argentina como comentaba Julio anteriormente a la hora de plantear la operación de la movilidad en el día a día pues lógicamente la crisis del COVID pues tuvo una tuvo una importancia muy grande pero también afectó decisivamente en la formulación y en la realización de tareas clave en el contexto de los proyectos una de ellas pues básicamente es la moderación es decir la moderación matemática para poder analizar impactos de adopción de política pública o implementación de proyectos pues fue también tremendamente impactada ¿por qué? pues un poco es lo que se aborda en este documento y las soluciones y estrategias que abordamos en cada uno de los casos también los modelos de transporte permiten anticiparse o generar soporte técnico objetivo para la toma de decisiones poder fundamentar poder analizar identificar cuál es el impacto de la adopción de una cierta política pública cuál es el impacto de no adoptarla cuál es el impacto de implementar proyectos de movilidad urbana o de implementar proyectos territoriales puede abordarse con la lógica de un modelo de transporte el modelo de transporte permite anticipar por ejemplo el efecto de la reducción de capacidad de vialidades es decir la aplicación de una dieta de carriles la aplicación de un incremento de superficie peatonal la aplicación de un sistema de transporte integrado la integración tarifaria en el mismo en fin diferentes temas concretos pues pueden analizarse y pueden verse por los modelos los modelos permiten obtener pues esos indicadores de operación que van a poder contribuir a proporcionar los insumos o los insumos para la toma de decisión informada en los proyectos pero los modelos son siempre estrictamente necesarios bueno en el momento en el que estuvimos trabajando en el plan de movilidad el primer proyecto que pues analizamos teniendo en cuenta las dificultades que teníamos para recopilar insumos pues una de las cuestiones es los modelos son siempre necesarios en un plan de movilidad los modelos no son siempre necesarios para la adopción de ciertas políticas públicas o la implementación de ciertos proyectos que pueden hacerse con una lógica diferente que pueden hacerse con una lógica pues más basada en la percepción o en la obtención de ciertos indicadores de ciertos indicadores cuantitativos que permitan implementarlo son numerosas las ciudades que han planificado un sistema de bicicleta pública son numerosas las ciudades que han planificado operaciones de regeneración urbana integración de sistemas de transporte público diferentes vehículos autónomos y no han tenido realmente por lo menos en las primeras fases de la necesidad de incluir los modelos pero los modelos si se convierten en un instrumento importante para soportar el resto de tareas que tenemos en el proyecto y para poder anticipar pues algo que es necesario en la formulación de los proyectos que es lo que se denomina creación de perfiles en Perú lo que se denomina análisis costo-beneficio en otros países de Latinoamérica y esos documentos con los cuales el resultado de estos modelos pueden permitir contar con un insumo muy valioso para la formulación de proyectos y el ajuste de proyectos que puede venir a posteriori es decir el modelo no siempre es necesario para la toma de decisiones sobre algunos proyectos de política pública pero si es muy relevante y si es muy importante para poder anticipar pues todo eso que va a venir después del plan de movilidad y para poder cuantificar de mejor manera pues cuáles son los impactos asociados a cada uno de los temas los modelos de transporte bueno pues se incluyen una parte de datos de oferta básicamente la red vial y lo que la red vial pues puede ofrecer así como los servicios de transporte y el diseño de su operación pero tenemos otro tema importante y relevante que son los datos de demanda y normalmente estos datos de demanda son datos que se han venido tomando en campo directamente de una manera tradicional es decir como consultores pues estamos acostumbrados a lanzar pues un batallón de personas que se dedica a hacer encuestas que se dedica a hacer aforos direccionales que se dedica a hacer toma de tiempos que se dedica a analizar pues a recopilar los patrones de movilidad es decir que se dedica a hacer muchísimo trabajo y ese trabajo es clave porque son es uno de los insumos clave que nos va a permitir poder tener este modelo y nos va a permitir poder trabajar con él en un contexto como el que nos ocupa o si le damos adelante para ilustrar un poquito la parte de lo que son estos trabajos de campo bueno pues ahí se pueden ver pues tomas de datos en campo pues normalmente consumen muchísimos recursos y consumen pues mucho tiempo también porque obtener los datos pues es relativamente complejo y difícil para los fines de los proyectos pero en un contexto precisamente como el que teníamos de crisis sanitaria que se nos planteó pues tanto en La Habana como en Cuba y directamente también la visada santista y ahora en Córdoba no ya tanto porque ya hay cierta recuperación del escenario de la movilidad y de los patrones de movilidad pues bueno nos encontramos con que pues la recopilación de formas tradicionales de trabajo se vuelve muy difícil y en este contexto que es precisamente el escenario al que nos enfrentábamos en Perú en abril de 2021 con un escenario con una movilidad todavía sin recuperar en el cual el trabajo de campo no hubiera sido representativo y con restricciones en la toma de datos pues con todo esto tuvimos que analizar que hacíamos en cada uno de los casos en cada uno de los proyectos y si pasamos a la siguiente slide y en este contexto pues lógicamente empezamos a analizar y a verificar de qué manera se puede funcionar y cómo se podría integrar pues todo lo que es el Big Data en la construcción de estos proyectos ya son numerosas las tecnologías que se emplean en la construcción de modelos no es lo más extendido existen incluso ciertos reparos al uso de alguna de las tecnologías en concreto la de datos celulares y demás que puede presentar muchas limitaciones para la ejecución de los proyectos pero con el paso del tiempo y dependiendo del país en el que nos ubicamos dentro de Latinoamérica se va encontrando y se tienen pues este proveedores de confianza que pueden suministrar y facilitar datos que puedan permitir pues ejecutar estos y construir estos modelos ¿no? y en ese contexto y si pasamos de página de slide y en estos contextos pues hemos analizado la parte de los datos de telefonía celular y hemos visto que pues hemos visto que por ejemplo en Perú todavía hay ciertas dificultades para obtener datos confiables en muchos de los casos pero este no es el caso por ejemplo de Brasil o hemos visto que se dispone de datos de telefonía celular del único operador de Cuba y hemos podido también tener el feeling de la utilización de esos datos ¿por qué? pues porque los datos telefónicos o los datos procedentes del uso de celulares pueden tener también unos temas importantes y unos condicionantes importantes dependiendo del proveedor que se tome en cada uno de los casos tenemos proveedores que facilitan datos específicamente de posicionamiento en los cuales se hacen el cribado de datos de acuerdo con análisis estadísticos de posibilidad o probabilidad de que ese dato sea factible y sea real y tenemos otros proveedores que ya no solo proporcionan los datos sino que ya pues contribuyen voy a hacer un proceso de curado inicial y de comparación y ajuste de obtención de datos ¿no? Este tipo de proveedores también tiene mucha influencia en la fórmula de construir y en la fórmula en la que hemos venido tradicionalmente si vamos con los proveedores de datos de datos cribados estadísticamente como ha sido el caso de por ejemplo Brasil pues nos vamos a encontrar que el proveedor pues proporciona datos y ya deja que sea el consultor el que siga el resto del trabajo si vamos con otro tipo de proveedores pues ese otro tipo de proveedores pues puede darnos directamente construido una matriz origen destino que es el insumo básico para el proyecto entonces dependiendo del nivel de madurez y de la confianza que se tengan los datos que se pueden conseguir sí que hay países en la región que permiten contemplar datos de telefonía celular como pues un aspecto relevante importante para la formulación de los proyectos tal ha sido el caso por ejemplo de pues como decía la Habana y la visada Santista pero también hay otros datos que forman parte del ecosistema de todo lo que es el Big Data que son los datos de tránsito la identificación o conteo de vehículos en las autopistas en la red urbana de autopistas el conteo pues histórico de datos que se tengan en otros momentos o en otros periodos las espiras magnéticas que pueda haber en la vía urbana para contar usuarios los datos de los sistemas pues un poquito más estructurados como el que tenía México hasta 2019 los datos de recopilación de conteos y de datos que teníamos en cada uno de los casos la recopilación de datos de GPS que también se disponen o contar con proveedores que puedan proporcionar datos de tiempos de recorrido velocidades y demoras pues es algo que ya se está haciendo y que ya se está incorporando en los proyectos ya se puede disponer de tiempos y velocidades de pues no diré ningún proveedor comercial específicamente pero de sistemas de geoposicionamiento se cuenta con datos de plataformas especializadas en transporte público se cuenta con datos de con datos directamente de las APIs de los buscadores que también nos permiten tener pues los tiempos de recorridos en cada uno de los casos y que contribuyen poco a poco a mejorar y robustecer los insumos muchos de estos están disponibles en algunas de las ciudades en las que estamos trabajando otros no entonces hemos tenido la oportunidad de abordar diferentes tipos de estrategias en función de dónde hemos estado y qué problemas se han planteado esto nos ha permitido identificar identificar pues dos dentro de las ciudades que teníamos primero nos ha permitido identificar y empezar a plantear sobre la historia de la construcción de modelos en las ciudades normalmente nos enfrentamos y estamos en un punto en el cual pues un modelo de transporte se construye en 2013 en 2014 realmente no se sabe quién se queda con ese modelo y luego experimentamos muchos problemas para recopilarlos a no ser que las ciudades estén poco a poco más preparadas y más enfocadas en la parte pues de recopilación de información en este punto pero quería comentar los casos en los que nos ubicamos en el caso por ejemplo de Baisada Santista que comentaba anteriormente pues tenemos la fortuna de poder contar con un proveedor de datos de geoposicionamiento ubicación con datos celulares que abarca aproximadamente al 30% de la muestra del total de usuarios es decir el operador telefónico que proporciona los datos cubre el 30% del mercado esto supera cualquier tipo de encuesta domiciliaria que podamos desarrollar o realizar en un proyecto en una encuesta domiciliaria como puede ser la del Valle de México con 22 millones de habitantes pues se realizaron por ejemplo 70.000 encuestas el consumo en tiempo y recursos pues fue algo tremendamente importante y relevante y en este caso en la Baisada Santista en Santos y las nueve términos municipales que quedan alrededor del puerto de Santos pues se disponía de datos que permitieron agilizar el proceso de construcción del modelo permitieron saltar esos problemas que se planteaban desde el punto de vista logístico para la toma de datos sobre todo en la encuesta origen destino y que además contribuyeron a generar pues una información mucho más detallada de dónde nos encontramos un caso muy similar fue por ejemplo el de La Habana en Cuba donde también se disponía de datos y donde se utilizaron los datos para tener pues una base sobre la que construir el modelo de transporte que se va a trabajar posteriormente y en el caso por ejemplo de Arequipa pues en este caso en el caso de Arequipa en Perú bueno pues no se contaban con proveedores fiables de datos no se analizó y no se vio la manera de poder conseguirlo por dificultades había lógicamente un planteamiento de restricción de toma de datos en campo con los grupos de trabajo que habitualmente se emplean en estos casos y se optó por una técnica de actualización de un modelo de 2017 considerando la cobertura territorial que tenemos en todo el espacio o que tenemos en toda la zona metropolitana ahora mismo en 2022 es decir se hizo un ejercicio de retrotraer es la parte de todo lo que se pueda ver de movilidad y que se pudo hacer en las condiciones de recuperación óptimas en lo que se refiere a conteos pero se tomó como base este modelo de 2017 y se amplió la cobertura geográfica del mismo para poder reproducir las condiciones finalmente en Córdoba ya en un escenario de recuperación en el cual pues la movilidad ya tiene algo ya tiene unos niveles similares a los que nos encontramos ahora mismo pues el procedimiento de realización de los trabajos va a ser también pues un procedimiento mucho más un procedimiento manual un procedimiento tal y como estaba contemplado inicialmente en los términos de referencia del proyecto pero además y tal y como comentaba también también Julio sobre la evolución de los patrones de movilidad y sobre lo que puede estar ocurriendo en las en las en las ciudades bueno pues hay un tema también que es importante y relevante para la construcción de los modelos ahora mismo los modelos de proyección de los modelos se basan en ajustes econométricos de proyección de variables sociodemográficas es decir teniendo una previsión de crecimiento de la tasa de una previsión de crecimiento del producto interno bruto teniendo una previsión de crecimiento demográfico teniendo proyecciones de ese tipo pues normalmente en los modelos clásicos estamos en condiciones de proyectar y de analizar qué va a pasar en una situación futura pero ¿qué ocurre? pues que efectivamente la aparición de la crisis obliga también a plantear los esquemas o las proyecciones que se deben hacer para todos estos proyectos el aumento del home office que eso es algo que puede estar ocurriendo y que hace que la movilidad sea pues diferente de la que teníamos anteriormente y sobre todo también el fenómeno del e-commerce que se ha visto potenciado por la crisis sanitaria pues ha obligado a que se haga a que se planteen escenarios de sensibilización de proyecciones pues por medio del análisis de los sectores productivos que tenemos en una ciudad de la segmentación de la demanda de transporte de sondeos y trabajos con los principales empleadores o con los principales pues actores que pueden marcar tendencias en cada uno de estos dos puntos y encuestas a usuarios y empleados finales ¿no? ese es un punto importante y en la parte del e-commerce pues lógicamente analizar cuál ha sido el crecimiento en cada uno de los temas por ejemplo París ha crecido pues prácticamente en un 15% en Francia el e-commerce en los últimos dos años por tener un orden y un rango de magnitud se puede ver que el crecimiento ha sido espectacular y el tratamiento y la proyección de todos estos viajes pues sí que puede ser y sí que puede ser un tema importante sí que va a ser un tema relevante y va a ser algo que se plantee como uno de los aspectos clave en el trabajo que estamos desarrollando en los cuatro planes de movilidad y finalmente si le damos a la última slide queríamos finalizar con algunos de los temas que hemos visto relevantes o importantes para la construcción de modelos en estas situaciones de crisis y es también algo que nos hemos aplicado como prescriptores o como actores que pueden definir cuáles son las líneas de ejecución de un plan de movilidad es decir que puedan potencialmente contribuir a construir unos términos de referencia me refiero en concreto y vamos un poco sobre lo que tenía planteado pues que los modelos de transporte son insumos valiosos no son siempre necesarios pero sí son importantes y clave en un contexto de crisis pues conseguir los insumos adecuados sí puede ser complejo sí puede ser difícil y el trabajo y lógicamente el trabajo del campo manual pues es el más vulnerable que podemos tener en este caso ¿aplica el caso del COVID? bueno pues puede ser el COVID o puede ser cualquier otro tipo de crisis que podamos tener y que se nos pueda presentar en un proyecto considerar estos riesgos analizar qué puede acabar ocurriendo y qué se puede presentar en una ciudad una zona metropolitana en concreto que pueda verse afectada por uno de estos imprevistos o por uno de estos temas que pueden hacer difícil la construcción del modelo pues también algo que hay que pensar y desde un principio contemplar cuál es el nivel de desarrollo y qué datos se pueden obtener pues desde la parte del Big Data puede ser especialmente relevante e importante incluso también para plantear pues fórmulas nuevas de realización de proyectos y que permitan pues conseguir los mismos resultados con una consultoría pues un poquito más avanzada y basada en los datos en los datos duros ¿no? antes de arrancar con los temas de licitaciones de un proyecto pues saber dónde estamos parados saber qué nivel de desarrollo saber qué datos tenemos se vuelve clave o importante y no obstante en los países en los que el Big Data pues no está tan accesible no es asequible que eso en muchos de los casos también pasa en muchos de los países ¿no? al final también y ese es un tema que hemos considerado en muchas ocasiones pues resulta hasta incluso más barato mandar al batallón de personas antes que pues comprar datos directamente de pues datos telefónicos o datos procesados telefónicos bueno pues en estos casos sí que es conveniente pensar en estrategias híbridas de actualización de modelos y en tal sentido tener una historial y tener un control documental de todo lo que ha venido sucediendo en las zonas metropolitanas se vuelve muy importante y se vuelve una tarea clave para poder tener un mejor trabajo y de mayor calidad muchas gracias esto era todo y quedo a la orden para cualquier tema Muchas gracias Alberto al igual que el estudio anterior interesantísimo lo que nos presentas y también cierto comentar que está disponible el estudio para libre descarga esta vez en el sitio web www.mobilizeyourcity.net perdón por ese sonido continuando con la agenda de esta sesión me gustaría esta vez darle la palabra a mi colega en la cooperación alemana para el desarrollo Jens perdón si no lo pronuncio muy bien en Girsdorf quien trabaja como coordinador jefe de la iniciativa para la movilidad urbana transformadora TUMI Jens nos va a hablar entonces del estado de la electromovilidad en la región adelante Jens Muchas gracias Pablo y buenas tardes buenas noches desde Alemania gustaría presentar un poco la iniciativa TUMI y el proyecto que trabaja con movilidad eléctrica que es TUMI Volt el proyecto trabaja con diferentes líneas de actuación con primeramente la próxima lámina por favor primeramente con la TUMI con un proyecto que trabaja con varias ciudades de DAIF también estamos trabajando mucho con la construcción de condicionamiento capacity building y también con dos proyectos pilotos en dos ciudades pilotos para implementar un plano de movilidad eléctrica en las dos ciudades una de las ciudades es RIEV en la Ucraina que la situación es un poco complicada estamos trabajando con colegas de esta Alemania para apoyar la ciudad pero la situación es un poco complicada y la otra ciudad que estamos trabajando para implementar un plano de movilidad eléctrica es Cuenca me gustaría de apretar brevemente el trabajo de la TUMI la próxima que es un proyecto que estamos trabajando con 20 ciudades para dar un apoyo específico para las ciudades en la implementación de autobuses eléctricos estamos también creando una red de ciudades que van a compor esa red de ciudades Cuenca también hace parte de esa red y la idea es inspirar hasta 500 ciudades que las ciudades tengan preparados para la licitación de 100.000 autobuses eléctricos en el año de 2025 próxima lámina por favor esa iniciativa o la TUMIBAS Mission es una una parcería con varias otras instituciones como UC40 Cities o ICCT y CLEI IDDP la propia GZ de la cooperación alemana el UITP y el World Research Institute y está trabajando con tres líneas con la creación de coalizaciones a nivel de las ciudades y a nivel global para promover la discusión sobre autobuses eléctricos y la definición de objetivos específicos para la implementación de autobuses eléctricos en cada ciudad la próxima línea es el trabajo la definición de planos de trabajos de roadmaps para crear estrategias para implementar los autobuses eléctricos y la tercera línea de actuación es el upscaling en las ciudades de esa red que compone esa red de ciudades LN2 y la Próxima lámina por favor creo que aquí hay un problema con el con el mapa pero son sí no aparece el mapa del mundo pero son 20 ciudades y 10 de las ciudades en la América Latina en México la ciudad de México Guadalajara en Monterrey en Colombia Bogotá Barranquilla y Bailupá y en Brasil Sao Paulo Curitiba Rio de Janeiro Salvador y Campinas y quizás sí más un poco y estamos creando también esa red de ciudades conectando las ciudades creo que las propias ciudades son las mejores para ensinar o compartir las experiencias con autobuses eléctricos con movilidad eléctrica y eso estamos tentando hacer en la en la por ejemplo estamos preparando una visita técnica de ciudades de África para ciudades Deep Dive en la India para compartir y aprender con las experiencias de las otras ciudades indianas próxima lámina por favor sí entonces estamos creando ese hub de conocimientos sobre autobuses eléctricos compartiendo y promoviendo el P2P exchange entre las propias ciudades de esa red próxima lámina por favor creo que es todo para contextualizar un poco el proyecto Tomy Void y me gustaría pasar la palabra para Guilherme Chalut Durado que es subgerente de movilidad sostenible de la empresa pública municipal de movilidad tránsito y transporte de Cuenca que va a dar un poco más de detalles sobre el trabajo de Tumi en la ciudad de Cuenca gracias Pablo es un gusto para nosotros en Cuenca estar en la semana del transporte y cambio climático pido disculpas por nuestro gerente Juan Carlos Aguirre que por una emergencia no puedo hacer la presentación pero con todo el gusto del mundo queremos comentar algunas de las ideas propuestas y trabajos que estamos sesionando desde Cuenca con el apoyo de una comunidad internacional muy propositiva que nos aporta mucho en esos meses que han venido pasando desde la pandemia no sé si me ayudan con la presentación muchísimas gracias voy a comentar un poco sobre el desarrollo de la electromovilidad en Cuenca como una de las estrategias para superar la pandemia dentro de una serie de estrategias de recuperación de espacio público de ciclovías emergentes de recondicionamiento del transporte público estamos también enfocando por esta innovación de la matriz energética y eso parte por supuesto de la electromovilidad siguiente por favor entonces les comentaré muy rápidamente como agenda que es la MOVP para darles un poco de contexto en Cuenca y con temas de pandemia de igual manera la colaboración internacional que hemos venido practicando las electrolineras que son parte de la infraestructura esencial para nosotros la flota vehicular institucional que estamos llevando y los siguientes pasos que Cuenca y otras ciudades pueden hacer frente a esos nuevos retos de ese siglo siguiente y empezando con la MOVP muchas gracias en el contexto de la pandemia tuvimos una fuerte afección económica y en el sector del transporte en el gráfico de la izquierda pueden ver la diferencia de la economía del PIB generado trimestre a trimestre en ese cierre más fuerte que tuvimos de la economía ocurrió una disminución bastante importante de los valores del PIB con todas las consecuencias que muchas ciudades ya han pasado una de ellas en la derecha se puede visualizar igual que en los slides de ponencias anteriores la afección del transporte público en ese primer año de pandemia esto 2020 con la comparación en rojo de lo que fue 2019 tuvimos dos meses de encerro total donde no podíamos salir de la casa estaba totalmente suspendido el transporte público igual que en otras ciudades del mundo la recuperación fue bastante lenta en este primer año no llegó ni al 50% de la demanda anterior referente a antes de la crisis y actualmente estamos llegando a los 80% de la demanda anterior a la crisis siguiente para contexto geográfico Cuenca es una ciudad en Ecuador en una de las más de 20 provincias el cantón Cuenca es la capital de Azuay esa provincia siguiente y la MOVP es la empresa de movilidad tránsito y transporte es el brazo ejecutor de regulación y de control de la corporación municipal siguiente la corporación municipal que involucra una dirección de movilidad que hace la planificación institucional de la movilidad una unidad tranviar que es el brazo ejecutor de las políticas de operación del transporte y la MOV como entidad de control en colaboración con la sociedad civil los distintos transportistas academia y etc siguiente en Cuenca tenemos una misión desde la MOVP el objetivo es ser un referente nacional e internacional en movilidad sostenible apoyar la innovación y tecnología con enfoque social ambiental y una sostenibilidad organizacional siguiente para eso trabajamos bastante fuerte en la pirámide de la movilidad al contrario de décadas anteriores donde todo era hecho para el transporte motorizado y en particular el transporte individual motorizado los autos estamos intentando revertir esta pirámide de movilidad dando bastante enfoque al tema peatonal y ciclista por supuesto el transporte público siguiente y en eso la electromovilidad apresenta una oportunidad bastante importante involucra la mayor parte de esta pirámide de movilidad en temas de transporte público transporte comercial transporte de carga hasta ciclo logística bicicletas eléctricas y también los autos eléctricos entonces hay bastante que trabajar en varias etapas en varias aristas de la pirámide de movilidad siguiente estamos trabajando también porque el componente de emisión que representa eso en cuenca de la parte de la transportación es altísimo estamos hablando de casi una totalidad del monóxido de carbono producido en cuenca viene de la transportación más de un 70% del óxido de nitrógeno y una serie de materiales particulares casi la mitad viene de la parte de transporte siguiente un poco como estamos afrontando eso y es en conjunto yo creo que ninguna ciudad está preparada para tener todas las aristas resueltas verificar todos los insumos y más bien tenemos que aprender de los otros y ser referencia para las siguientes que vienen detrás de nosotros siguiente en este contexto comento tres programas importantísimos que nos están ayudando a llegar más lejos C40 ha estado colaborando con la ciudad de cuenca el año anterior ha realizado todo un año de capacitación con la dirección de movilidad con la movilidad para generar justamente conocimiento local interno en esas etapas esos pasos de capacitación que debemos tener la GIZ es nuestro creo que principal histórico aliado en este cambio de visión de movilidad han trabajado con nosotros desde 2017 estaban con un programa interno de ciudades intermedias cuenca es la tercera ciudad de ecuador con una población de 600.000 habitantes bastante distantes de quito y guayaquil casi cada una con 3 millones pero son decenas para no ser un centenar de ciudades que son mucho más cercanas a cuenca en términos de tamaño y complejidad que quito y guayaquil en ese sentido la receta nos ha aportado una conectividad interna en el territorio dentro de cuenca y hacia el exterior bastante importante en una serie de capacitaciones y oportunidades muy importantes una de esas involucrarnos con la KFW el banco de desarrollo alemán que nos está facilitando un crédito verde importantísimo de 25 millones de euros para proyectos de movilidad sostenible en particular uno que se llama el centro histórico bajo emisión que son medidas previas a hacer un cierre del centro histórico que tiene una serie de beneficios en todas las etapas de la pirámide de movilidad siguiente en ese contexto del C40 que comentaba estábamos hablando de levantar información capacitar en análisis técnicos en los costos que involucran a la transportación eléctrica y crear hojas de ruta en conjunto para verificar cuáles son esos pasos esas etapas que nos permiten como ciudad llegar a una electrificación del transporte público siguiente la GIZ de nuevo uno de nuestros principales aliados nos han apoyado muchísimo con el fortalecimiento de las capacidades internas la creación de alianzas internas y externas la conceptualización de proyectos pilotos y nos involucrar en ese proyecto de E-Views Mission que conforme ese crédito también está involucrado en el tema de la transportación eléctrica también somos una de las dos ciudades que están en Tumivolt ese programa importante para dar ese salto hacia la electromovilidad un proyecto importante que comenté es ese descenso histórico bajo emisiones de nuevo previo a hacer el garrote es crear las medidas que van a facilitar a tener las alternativas las opciones que deben ser el principal medio de movilizarse en un centro histórico patrimonial por la UNESCO estamos hablando de calles completas repensar el espacio público a través de supermanzanas la extensión del sistema de bicicleta pública la planificación y el rediseño y expansión de las ciclovías de la ciudad y la electrificación del transporte público siguiente ingresando en este último proyecto en particular tenemos un eje tranviario que corta la ciudad al medio y necesitamos dar una integración al sistema de transporte público a través de líneas alimentadoras que van a alimentar esa troncal tranviaria la idea es que esa alimentación de igual manera que el tranvía es eléctrico sea a través de buses que serían de igual manera eléctricos y podrán hacer toda una estructura de transporte verde y sostenible hacia el centro de la ciudad siguiente para eso hay que garantizar también infraestructura y estamos preveyendo una expansión bastante importante en el tema de electrolineras en la ciudad siguiente pero eso no viene de hoy sino desde que ingresamos en esa administración en 2019 donde hicimos la primera inauguración de una electrolinera en la ciudad de Cuenca en 2019 en 2021 posterior a la pandemia hicimos recientemente una otra inauguración ambas durante la semana de movilidad y siguiente pero son electrolineras individuales queremos hacer ahora parques de electrolineras importantes de uso público en puntos estratégicos de la ciudad a derecha uno de los puntos más importantes muy cercano al centro histórico es en la terminal terrestre de la ciudad donde habrá una serie de electrolineras de uso público para fortalecer el uso de los nuevos vehículos eléctricos que ya están empezando a ingresar en la ciudad un otro punto diametralmente opuesto a la ciudad es en donde está la MOVP nuestra empresa pública en MISICATA donde será utilizada para abastecer la flota interna y también de uso externo conforme a la necesidad siguiente hablemos un poco del tema de la flota vehicular institucional y de la flota eléctrica que existe en la ciudad siguiente tenemos cuatro principales temas de movilidad que ahora mismo queremos enfocar en esa transformación uno el tranvía una ya consolidada manera de trasladarse en la ciudad efectivamente transportando personas desde el inicio de la administración estamos empezando a tener iniciativas privadas de electromovilidad a través de micromovilidad con patinetes compartidas tenemos nuestro sistema de bicicleta pública que en años futuros una vez consolidado un poco más el sistema a través de la expansión también estarían involucrados con una posibilidad de movilidad eléctrica y los buses que son una parte fundamental al transformar esos 475 buses urbanos en hacer el cambio gradual hacia la electromovilidad siguiente pero la idea es también yo creo que dar ejemplo dentro de casa la MOVP tiene 44 patrullas que monitorean la ciudad diariamente recorren recorren en promedio 230 kilómetros cada una tenemos más de 30 motocicletas todas a gasolina y a diésel y desde este año pasaremos a tener parte de esta infraestructura de vehículos eléctricos queremos ser una referencia de nuevo local y nacional para que más instituciones públicas hagan este cambio hacia la electromovilidad en el cuadro de abajo verificar también uno de los motivos porque de todo el costo operativo de todos esos vehículos que llega a casi medio millón de dólares al año más de la mitad viene del mantenimiento nosotros al hacer los calos tuvimos una disminución bastante importante que tendremos en energía y en mantenimiento al hacer el cambio de la electromovilidad entonces queremos dar la prueba y el ejemplo de que no es solo bueno para el medio ambiente es bueno económicamente hacer esa transición siguiente para eso este año vamos a contar con 15 camionetas eléctricas de nuevo para hacer el monitoreo de las calles en la parte más céntrica de la ciudad y de 10 motocicletas eléctricas de igual manera siguiente entonces ¿qué mensaje les dejamos para reflexión y cuenca como una ciudad que puede ser mirada como ejemplo para ciudades intermedias que tenía menos de un millón de habitantes siguiente yo creo que tenemos que cambiar la movilidad de una manera segura pero con proyectos innovadores que sean visibles y que involucren la ciudadanía que se apasionen por esos temas y que generen una replicabilidad en su manera de hacer en eso hay que trabajar en toda la pirámide de movilidad donde la electromovilidad tiene un rol fundamental de nuevo estamos hablando de transporte público de transporte en bicicletas de micromovilidad del vehículo particular todos pueden jugar y contribuir con la disminución de emisiones cuenca en ese sentido está caminando para ser una ciudad disruptiva y queremos ser una referencia internacional en el contexto latinoamericano de una ciudad intermedia de 640 mil habitantes pero que está ya tomando los primeros pasos hacia esa movilidad más sostenible la idea es que la movilidad sea un referente para que instituciones públicas y empresas privadas transformen sus flotas apoyen también de igual manera por la electromovilidad en ese sentido el uso la implementación de electrolineras es un punto fundamental para la flota pública o particular en esa transición y el transporte público que transporta en general en un contexto latinoamericano la mayor parte de las personas de nuestras ciudades tiene que ser uno de los principales vehículos para liderar eso la ruta más segura para hacer eso es a través de un plan de ciudad un plan de movilidad sostenible y un plan que incluya necesariamente la electromovilidad como uno de sus componentes siguiente quería agradecer al nombre de la movp el tiempo la disponibilidad de todos que están acompañando la semana del transporte y cambio climático cualquier duda inquietud nosotros desde la movp estaremos encantados de poder discutir con ustedes muchas gracias muchas gracias a ti guilerme muy interesante la presentación lo mismo a gens bueno y estamos entonces llegando al final de esta sesión me gustaría hacer un muy breve repaso por estas tres presentaciones o tres grupos de presentaciones que tuvimos inicialmente partimos la sesión conociendo el estudio movilidad urbana y recuperación sostenible donde evaluamos las distintas posibilidades o las distintas medidas que implementaron una serie de ciudades para hacer frente a la crisis del COVID y la evolución que estas tuvieron en el tiempo ¿cierto? para poder dilucir cuáles de ellas fueron más efectivas cuáles no cuáles tienen mayor proyecciones y cuáles no etcétera luego tuvimos la presentación por parte de 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 Alberto que nos presentó de alguna forma no las dificultades sino que cómo enfrentar las dificultades de la modelación en tiempos de COVID cómo trabajar con datos cómo hacer cómo llevar a cabo la implementación de medidas en tiempos de COVID y el rol que juega la modelación en ello incentivándonos de alguna forma a que comprendiéramos la complejidad de las medidas y cómo algunas de ellas no necesariamente requieren modelaciones tal cual las conocemos hoy en día y esa presentación se ha terminado con un producto bastante concreto que eran unos términos de referencia adaptados al contexto de COVID y finalmente la presentación de Jens y de Guilherme muy interesante un caso ya mucho más aplicado directo al territorio en donde vemos cómo a pesar de la pandemia a pesar de las crisis anteriormente descritas en las dos presentaciones Cuenca está dando unos pasos enormes hacia la electromovilidad hacia la movilidad reducida en emisiones y ahí Guilherme profundizaba en los modelos que están aplicando y los desafíos futuros para ello muchas gracias a todas y todos los expositores les agradezco haberse conectado y haber dedicado este tiempo en esta sesión